Sí, organizaciones corruptas. La ONU es la organización más corrupta del mundo. Acabamos de ver el negocio que hizo el expresidente, sí, con su propio hijo, por vida funcional totalmente independiente, lo nombra la ONU y a ellos le rinden cuentas, ni siquiera al gobierno, porque ahí dice que la obligación del comisionado, lo dice claramente el convenio, es rendirle informes únicamente a quien lo nombró, que es el secretario general de la ONU. Entonces, todo el sometimiento de la autoridad pública en Guatemala a este organismo internacional es evidente. Entonces, así no se puede, no se puede. Que vengan asesores, por supuesto. ¿Y quién no quiere terminar con el crimen? Por supuesto. Lo que no queremos es pasar por encima de la Constitución y sobre todo destruir un incipiente Estado de Derecho. Hay que fortalecer. Se dice que el asesino es lo que ahí dice que es. Una cosa es decir que es un simple órgano de asesoría y de la lectura. Del convenio se ve claramente que no es un simple ente de asesoría.